Voy a continuar con la música y me voy a centrar un poco en lo que no han dicho mis compañeras. AMCE es la Asociación de Mujeres Creadoras de Música que compone todos los estilos de musical. Entonces, la música jazz, no solo la música académica y sinfónica, sino también la audiovisual, que ahí es donde se une con nuestras compañeras que hacen cine, la de flamenco, la de popular y la de electrónica. Se trata de unificar, de dignificar y de visualizar a las compositoras. Los datos también son alarmantes. Un 17% de mujeres están inscritas en la Asociación de Compositores de las GAE en las juntas directivas porque no solamente es que las mujeres son menos propensas a registrar sus obras porque tienen menos confianza en su trabajo, entonces hay menos socias y luego después en las juntas directivas, tanto de AIE como de las GAE, pues no hay mujeres. Hay a lo mejor 8 mujeres de 40 o 9 de 39 y eso también tiene que cambiar porque si no están en las tomas de decisiones y también hay que hacer para animar a las mujeres para que se presenten, para que se inscriban en las asociaciones como compositoras. En cuanto a lo que estaban diciendo ellas, está demostrado que si los premios fueran anónimos, en algunos países se han hecho premios anónimos y han salido más mujeres sobre la mesa. Entonces, eso es una de las opciones y me gustaría también hacer un reclamo para ver si se pudieran conseguir dinero para poder tener un listado de mujeres ponentes y de mujeres compositoras y de mujeres artistas y de mujeres expertas para cuando tengan la excusa de que no hemos encontrado mujeres que puedan participar en este festival o en esta ponencia, pues vayas directamente con esa lista y también me gustaría que hubiera más partituras de mujeres en los archivos porque ¿qué ocurre? Que las orquestas no hacen repertorio de mujeres porque no lo recopilan, entonces no lo divulgan. Hemos hecho un estudio que se va a presentar el 20 de marzo con nuestras compañeras de música y con Clásicas y Modernas y con la Fundación Autor, que esperemos que estéis, es parecido a la Fundación ASGAE, que esperemos que podáis venir todos. Entonces, es como el que se hizo en el teatro, pero de las mujeres en la música clásica. Los datos en la música clásica, ya lo hemos visto, son casi inexistentes, no hay un reconocimiento ni académico ni profesional de las compositoras, pero en la música audiovisual ya es increíble porque cuando tú te fijas en anuncios o te fijas en series de televisión o en bandas sonoras de películas, en toda la historia de los Goya solo una mujer ha ganado a mejor banda sonora que es Eva Gancedo. No hay mujeres, son inexistentes. En MusicMagen, que es la asociación de música audiovisual, hay cinco mujeres simplemente como socias. Entonces, es que no existen. Si nosotros pensamos ahora en la música electrónica, vamos a pensar en un DJ que me encante o que hayamos oído alguna vez en nuestra vida. Es que a nadie se le ocurre una DJ mujer, una productora musical mujer. Como puedes decir, el quinto Beatle, que sí que serían los Beatles sin el productor musical, el que da unidad a todo el proyecto y tampoco tenemos referentes ni roles para poder decir, ah, pues yo quiero ser productora musical o quiero ser ingeniera de sonido. ¿Qué hacemos con AMSE? Pues estamos haciendo como nuestras compañeras ciclos de conferencias en distintas sedes y en distintos ámbitos. También en el flamenco, pues vamos a Casa Patas. Hoy están dando una conferencia en el Conservatorio Superior de Música, haciendo de todos los estilos y colaborando también con otras profesionales. Luego también tenemos a AMSE Educa, que hemos hecho un curso gratuito online para nuestras socias. Nosotros tenemos dos tipos de socios. Las de pleno derecho, que pueden votar, que son mujeres compositoras y creadoras de música. Y luego los colaboradores, que pueden ser hombres, pueden ser managers, pueden ser escritoras, pueden ser programadoras, promotoras. Y en AMSE Educa, pues aparte de darles unas nociones musicales en este curso y de armonía y de cómo componer, también se le dan sobre cuáles son tus derechos, porque muchos músicos saben mucho de música, pero no conocen cómo monetizar esa música que realizan. También tenemos AMSE en conciertos. Organizamos conciertos para dar visibilidad a las mujeres. Y seguimos, colaboramos, como no, entre todas nosotras. Y también AMSE Europa, que es donde me voy a fijar un poquito más, si podemos pasar a la siguiente. Yo pertenezco al Grupo de Trabajo de Género de EXA, que es la Alianza Europea de Asociaciones de Compositores, y al Grupo de Trabajo de Género de CIAM, que es el Consejo Internacional de Autores de Música, donde ya no solo entran las 26 asociaciones europeas de compositores, como las distintas ASGAES, sino también del mundo. Y ya está África, América. Y esto es una problemática que está ocurriendo en todos los países, no es solamente en España. En cuanto decíamos lo de que no se cumple la ley de igualdad, es que, claro, si no supone pena y no supone una sanción, pues nadie la cumple. Recientemente ha habido un gran cambio en Gran Petraña porque se ha hecho una ley para que tengan el mismo sueldo las mujeres y los hombres y que suponga una sanción, porque es que si no supone sanción habría que abogar por cambiar un poco, modificar la ley, para que, es que si no, por mucho que intentemos sacarle los colores, siguen sin hacer nada al respecto. Y bueno, a nivel europeo se ha creado una carta de igualdad para que, con unas ciertas medidas, entre ellas que no vayan los hombres, que ya lo están haciendo, les llaman para ir a una mesa y dicen «¿Habéis llamado a mujeres y no habéis llamado? Pues yo no voy a ir». Y directamente son ellos los que… porque esto es una temática social, es una urgencia social en la que tenemos que contar con los hombres y que son los que están en los puestos directivos y de poder para cambiar las cosas. También hemos hecho un atestado en contra del acoso sexual, como han hecho nuestras compañeras de la Liga de Teatro, porque es algo que ocurre incluso mucho, incluso en Suecia hay muchas violaciones en los festivales de música, entonces incluso se ha hecho un festival en el que solo entran mujeres y que en el escenario son solo mujeres, porque realmente… y también hemos hecho un listado de medidas tomadas con éxito a nivel internacional, no solo en Europa. Y también formo parte de un grupo nuevo que se llama Music Equality Alliance, que trata de ser un paraguas para todos los proyectos que hay a nivel mundial y abogando por la igualdad. Porque, por ejemplo, existen las temporadas de igualdad que vienen de un modelo de Francia y que se aplican en Francia y en España, pero luego existe otro proyecto que es el Key Change, que es muy parecido, que trata de que para el 2022 haya un 50-50 de hombres y mujeres en los escenarios y uno no sabe que existe el otro. Entonces, tú vas a Exa y les preguntas a tus compañeros franceses, no sé. Entonces, para que esto pueda también cuando las empresas quieran decir, pues mira, queremos tener más igualdad, pero no sabemos cómo hacerlo en las compañías, las que quieran, porque puedan acudir a un sitio y que haya unos expertos que les puedan aconsejar cómo hacerlo. También se trata de eso mía y, bueno, pues he intentado ser rápida. Así que muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.